Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todas y todos en este hermoso universo? Bueno, pues soy Claudia Nustas y hoy quiero hablarles un poco a las personas que están enfermas con la enfermedad del pénfigo. Bueno, quiero decirles que se me vino a la mente platicarles a las personas que tienen enfermedades o la enfermedad del pénfigo. Y yo sé que tengo muchos suscriptores de la enfermedad del pénfigo. Les quería decir que hace tiempo que uso, no a diario, pero cuando me recuerdo, uso el polvo de víbora de cascabel porque es súper bueno para ayudar con tu sistema inmunológico. La víbora de cascabel te ayuda mucho con el sistema inmunológico. No sé qué sustancias tenga, pero ayuda muchísimo. Yo ahorita tengo un frasquito así, lo tenía medio porque molí la víbora. Me regalaron una víbora de cascabel en México y estaba seca, pero yo la tosté. La puse en la estufa a secar y cuando estaba un poco tostadita, se puede meter a la estufa como al horno para que se tueste un poco. Y cuando está tostada, la pueden poner en un molino y la pueden moler. Yo la molí, yo la tengo así molida. Así la tengo yo. Y es muy buena para reactivar el sistema inmunológico. Dicen que cura el cáncer, que cura diabetes. Yo se las quise compartir. Ay, ahorita está pegando mucho el sol en la cara. Me está pegando, pero quería hacer aquí el video junto a esta sábila que tengo aquí, grandísima. Me crecen mucho las sábilas. Es muy bueno el polvo de víbora. Huele como a carne seca, no sé, como a carne de pescado seca, algo así. Pero es muy buena para el sistema inmunológico. Y es así. Es un polvito, se tiene que moler así. Y es muy buena. Yo a veces se la pongo a la comida. Se me quedó pegada como en los labios. Pero es muy buena. Yo les recomiendo a esas personas que están enfermas con la enfermedad del pénfigo. Quiero que se atrevan a probar este polvo de víbora. Que busquen una víbora, alguien que venda víboras. Y que se lo puedan comprar, una víbora entera. Pero que tenga el cascabel para que ustedes sepan perfectamente que es víbora de cascabel. Eso es buenísima. Cuando yo estaba enferma, yo lo tomaba y me sentía muy bien. También me sentía muy fortalecida. So se las recomiendo. Que compren o maten una víbora de cascabel. No sé en qué partes, en qué países se encuentran ustedes. Pero es muy, muy buena la víbora de cascabel. Yo la traigo de México. A mí me la regalan en México. So es muy buena para la piel. También esas personas que tengan el pénfigo. Yo vendo jabones especiales de víbora de cascabel para la piel. Para bañarse la piel. Pero si son de otros países y no me pueden ordenar un jabón. En otros países ustedes pueden hacer sus propias mezclas para un jabón de víbora. Y pues eso era todo. Pero así es el polvito de víbora de cascabel. Es buenísimo para reactivar el sistema inmunológico. Se los recomiendo. Y era algo que se me vino a la mente. Y dije voy a hacer un videíto para todos mis amigos, amigas, suscriptores del canal. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.